Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Miren, tengo el pelo largo. Estoy demasiado afanada porque hace demasiado tiempo no tenía el pelo largo. Yo estoy trabajando con una marca que hace extensiones. Estoy realmente afanada porque las que me siguen desde mis inicios saben que yo tenía el pelo hasta por la cadera, creo. Y me lo corté chiquitito porque lo quería donar y desde ese momento no lo he vuelto a tener grande. Y en verdad que estoy demasiado feliz porque me trajeron esas extensiones que yo les dije, pucha no, no me imagino con extensiones nunca. Y me la probé para hacer este video, para hacernos un tutorial de cómo hacer un peinado divertido. La verdad es que me encantó. Las extensiones obviamente no son para el día a día, pero sí son para eventos especiales, para cuando queremos hacernos un peinado así súper elaborado. Y algunas de nosotras tenemos el pelo del laberito. Entonces las extensiones nos ayudan a que tengamos muchísimo más pelo, a que el peinado forme mejor. Y miren, estoy feliz, tengo el pelo largo nuevamente. Y me hice ondas para este video. Así que ya no digo más y sigan viendo el video. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro pelito súper desenredado. Una vez que nos hayamos desenredado completamente nuestro pelito, vamos a empezar a hacer las divisiones. Vamos a comenzar por la parte de abajo y vamos a hacer con nuestros deditos una división en la parte de acá. Y ahora con las extensiones vamos a jugar un poquito y vamos a ponerlas sobre esa línea. Ahora falta más que tenemos un ganchito que va en la parte de adelante, obviamente no encima, sino por abajo de nuestro pelo natural. Y lo ponemos en la parte de adelante para simular que tenemos pelo acá, porque miren, falta esa parte de por aquí. Lo que yo siempre hago cuando me hago ondas es que siempre me hago una raya en el medio. Me divido el pelito. No tiene que ser perfecto. Y una vez que dividimos el pelo en dos, con un colet vamos a hacerle aquí. Vamos a separar una zona y vamos a empezar a hacer las onditas. Vamos a tener que comenzar por atrás. Agarramos el mechón de atrás, agarramos la tenaza, pasamos la tenaza para atrás y enrollamos. Acuérdense que las extensiones son 100% naturales, así que no hay ningún problema que pasarle plancha o tenaza, así que no se preocupen. Esperamos unos 25-30 segundos. Contamos en nuestra mente. Una vez que ya esté listo, la sacamos. Y este es el resultado. Yo antes tenía el pelo, no se imaginan lo largo que lo tenía. Creo que hasta más abajo que mi cadera, o un poquito, o hasta mi cadera. Lo tenía gigante. Pero sí, tomé la decisión de donarlo, por eso lo tengo tan chiquito. Algún día me volverá a crecer. Pero tenemos la opción de las extensiones, como pueden ver. Y van a ver cómo queda el resultado final con las ondas, va a quedar precioso. Y el último mechón para acabar la primera parte. Voy a irme un ratito para hacerme mucho más rápido de esta parte y les enseño el resultado final. No se muevan. Antes que nada, vamos a usar laca para que duren todo el día. Así que agarramos nuestro nuevo pelo largo. Y una vez que le terminamos de poner laca, con unos tres manitos vamos desentregando las ondas para que no sean tan pronunciadas y se vea mucho más natural. Y la verdad es que estoy encantada, porque hace tiempo no tenía el pelo largo y me ha encantado ese look. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que lo hice con mucho amor y la verdad es que estoy emocionadísima. Porque, como les digo, hace tiempo que no tenía el pelo largo. Se pueden hacer ganchitos, se pueden hacerse con trencitas, pueden hacerse lo que quieran. Como son 100% naturales, pueden plancharlas, pisarlas, ceñirlas. Absolutamente de todo. Pueden hacer lo que quieran. Así que nada, si les gustó el video, ya saben, vayan a darle una manita arriba. Suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Ya nos vemos en el próximo video. ¡Chao!